Para finales de año contemplan la conclusión de la segunda etapa de la ampliación de Paseo Alcalde, obra que va desde la avenida Niños Héroes hasta Washington. Al momento registra un 65% de avance. Estamos ahorita terminando de colar ya, colando lo que son el segundo cuerpo y trabajando en manquetas, por eso te digo que estamos en ese 65-70%. Ya se cambiaron todas las redes, ya se cambió toda la infraestructura, ya se está colocando bases, estamos ya por colocar el concreto del segundo carril, porque el primero ya se ha terminado. A la par va el avance de la intervención de la llamada Estrella de la Muerte, polígono que comprende Revolución, La Calzada, La Paz y Alcalde. Otro gran proyecto que traemos en la parte del corazón de la ciudad es la Plaza Guadalajara, ya estamos listos, ya estamos ahorita adecuando a los locales, ahora sí que de los locatarios, es una dimensión importante y la verdad quedó bellísima, estamos ya también programando la inauguración. El director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, informó además que al oriente de la ciudad se estará inaugurando en diciembre el Centro de Artes Marciales, el más grande de la República. Con imágenes de Ariadna Quesada, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.